Estás viendo Multimedia Michoacán Y los invitamos el día viernes 12 a las 10 de la mañana aquí en la plaza y en la concha acústica ahí será nuestro informe de gobierno, nuestro primer informe de gobierno nuestro cuarto informe de gobierno como presidente municipal de Zacapi pero sí nuestro primero de esta administración y pues estaremos rindiendo cuentas como lo marca la ley yo agradezco mucho a mi amigo el secretario Carlos Torres Piña que ya me confirmó su asistencia, muchas gracias amigo y aquí lo esperamos para que escuche de viva voz nuestro informe de gobierno, nuestro primer informe de gobierno y pues de la misma manera todos nuestros amigos, amigas del municipio pues serán bienvenidos, ahí los esperamos en la placita para que puedan escuchar las obras y todo lo que hemos venido haciendo a través de pues esta gestión, este primer año de gestión Estás viendo Multimedia Michoacán Centro de Educación